Es real, sí. Hay que separar la frase, el objeto volador no identificado, ovni, porque la gente dice, vi un ovni, como diciendo, vi una nave extraterrestre. Pero no, un ovni es un ovni, es un objeto volador no identificado. Lo que se ve puede ser una nave extraterrestre, puede ser un efecto lumínico, puede ser un efecto atmosférico, pero uno se da cuenta cuando está viendo algo que no es un avión, que no es un satélite, hay mucha confusión con los satélites de SpaceX, que se ven en fila, hay mucha confusión con planetas, también con reflejos, en la filmación sobre todo, y en las fotos con reflejos de la luz que por ahí pasa algún bicho, algún insecto. Y bueno, todo eso se estudia, se ve, se hace el tratamiento de la imagen y así es como uno determina si es o no es. Estuve viendo ese video, lo que se ve es algo que viene en vuelo, doble en ángulo de 90 grados, que por supuesto no es nada natural para lo que es la tecnología humana, pero hay que ver bien en detalle tener el original para ver de qué se trata. Hay que ver la distancia, porque por ahí es un insecto y al verlo así en un video en Twitter, no sabemos la distancia que está, si está volando a gran altura o no, habría que analizarlo. En los programas que hemos hecho en radio, abriendo los parientes, hicimos dos, tres congresos en la radio, entre ahí, y bueno, ahí es donde mucha gente, los tapados que le llamamos nosotros, son gente que nunca se vino a contar las cosas y viene y te las cuenta y te muestra y bueno, tenemos testimonios bastante profundos sobre todo. Una vez hicimos una investigación en Península Valdez, fuimos a lugares, a estancias, y la gente nos contaba no solo que habían visto OVNI, sino que habían visto seres directamente. Hay muchas historias sobre OVNI, sobre todo en Playa Paraná, en Punta Pardelas, son lugares, focos donde se ve mucho.